Tecnología alemana, nuevos motores para una conducción más dinámica, más segura, barras de protección lateral, nuevo interior más confortable para una conducción más relajada, ABS Mar 4, estructura de seguridad de 6 anillos, doble airbag en toda la gama, solo una conducción responsable es más importante. Nuevos SEAT Toledo, tenga la absoluta seguridad.